¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te detendré, Doc Ock! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Tú calla! ¡Espero que sea de chocolate! ¡O mejor dicho, de Doc Chocolate! ¡Hola, Spidey! Tracy nos ha avisado de que estabas en apuros. Chicos, me alegro de veros. ¡Rápido, coge de ese aparato. ¡Controla esta trampa! ¡No de eso nada! ¡Ya no creo que sí! ¡Sí! Puede que hayáis ayudado a vuestra amiga la arañita, pero no os haréis con esta tarta. ¡No podéis pasar! ¡Sorpresa! ¡Alcú onda! ¡Mirad quienes están ahora bien envueltitos como un regalo de cumple, pero todavía os falta un detallito. ¡Todavía puedo fastidiarle la fiesta a Hulk, destrozando su tarta! ¡Mirad quienes están ahora bien envueltos como un regalo de cumpleaños! ¡Unas palabras muy sabias! Pero tenemos que irnos corriendo a la fiesta, si no llegamos antes que Hulk se fastidiará la sorpresa. ¡Vamos, telarañas! ¿Qué está pasando aquí? ¡Miss Marvel! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Hulk! ¡Todo esto es para mí! ¡Chicos, sois los mejores! ¡Esto también es para ti! ¡Una tarta de cumple! ¡Me encantan las tartas de cumple! ¡Mi favorita! ¡Una tarta verde aplastada! ¡Es el mejor cumpleaños del mundo! ¡No! ¡Es el de la bien! ¡No, y es tu cumple! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Spidey y su superequipo en Disney Junior.